Nada más enriquecedor para una compañía que traer una mirada diferente y mucho más si es de otra cultura. Conectar países, conectar cultura, generar esa transformación a partir del conocimiento sin la barrera de los idiomas, hace que existan compañías como The Intergroup. The Intergroup es una organización que conecta culturas, que crea oportunidades a través de las pasantías internacionales. Nosotros le apostamos a crear, a proactivamente crear una generación mucho más consciente de los problemas sociales que está viviendo el mundo, como a través de estas vivencias, a través de estos viajes que son inmersiones culturales y profesionales. Al mismo tiempo le brindamos la oportunidad a las organizaciones que los reciben, ya sean empresas, ONGs o sector público, para que tengan la oportunidad de compartir con estas personas. Básicamente estamos, de cierta manera, importando talento, exportando buena imagen y generando conexiones internacionales de largo plazo. Creamos oportunidades para las empresas, para las organizaciones que reciben a las personas internacionales, porque les brindamos la oportunidad de ver una visión diferente, buenas prácticas, o no solamente buenas prácticas, sino cómo hacen las cosas afuera. Culturalmente movemos a los equipos de trabajo porque podemos hablar muchísimo de internacionalización, pero hasta que tenemos al extranjero sentado al lado, hablándonos en el otro idioma, es cuando nos damos cuenta, bueno, esta es la internacionalización, ¿cómo me estoy relacionando con el mundo? Y al mismo tiempo los inspiramos para que esas personas que no saben hablar inglés, esas personas que quizás no salen de su zona de confort, pues puedan pensar en que sí es posible, y tengan relaciones y vínculos y redes internacionales. Y precisamente hablando de sacar a las personas de su zona de confort, es algo fundamental que estamos haciendo, no solamente para los jóvenes que están llegando acá, que vienen de otras culturas, que se están enfrentando a lo desconocido, sino también para nosotros en Colombia, o en cualquiera de los otros lugares donde tenemos sede, que teniendo su cultura y estando, relacionándose siempre con personas en su mismo entorno, les llega a una persona como a sacarlos de su zona de confort, a decirles, bueno, vení, practiquemos inglés o francés, vení, hagamos las cosas de otra forma, ven que, por ejemplo, cuando me dices una hora, realmente es una hora para mí, es una falta de respeto si llegas un minuto después, muchos temas que culturalmente realmente significan sacarte de tu zona de confort. Y finalmente, hacemos mucho más que intercambios, que ayudamos a que las personas se encuentren en su propósito, y lo hemos visto en múltiples ocasiones, por mencionar un ejemplo, hemos tenido personas profesionales que quieren cambiar de carrera, y luego de hacer nuestra experiencia deciden, mira, voy a ir a vivirme a un país en América Latina como Colombia, y a invertir y a generar empleo, tenemos casos así como alumnos, tenemos uno que me fascina, porque luego de hacer la pasantía hace cuatro años en Medellín, se dio cuenta que lo que estaba haciendo en temas de ingeniería, pues no era lo suyo, en negocios internacionales, se inspiró con nuestra historia, creó las propias, tiene su propia empresa, y este año se ganó el premio al emprendedor del año en Londres, entonces estamos también multiplicando y ayudando a que las personas al enfrentarse a nuevos retos y nuevas culturas, encuentren su propósito. Un error del que hemos aprendido en este proceso, pues como de expansión de la organización, tuvimos una sede en Buenos Aires, Argentina, esa sede duró muy poco, no contábamos de pronto como con los temas culturales, con lo difícil que puede ser hacer negocios en una cultura, aunque es latinoamericana, tan diferente, y los temas políticos que influyen 100%, entonces el ingreso o salida de divisas era supremamente difícil, el poder realizar negocios se convirtió en un aspecto que vimos de muy alto riesgo, y por ende tuvimos que cerrar esa sede. Ese es uno de los errores que quisiera compartir, porque muchas veces cuando uno hace estudios de mercado, y piensa que lo tiene todo cubierto, casi que solo hasta que da ese paso se da cuenta que las cosas no estaban bien hechas y que fue un error, sin embargo el corregir rápido, creo que es una clave y nos ha servido muchísimo para tener los ojos muy abiertos y para seleccionar muy bien cuáles van a ser las siguientes sedes que estamos abriendo. Entonces es súper importante aprender de los errores, no tanto no cometer errores, sino aprender y salir rápido de ellos. Un acierto ha sido pues muy importante para nosotros, tener personas locales en cada una de las sedes, por ser precisamente una compañía joven y global, que tiene presencia en muchísimos países, tenemos personas locales, porque ese conocimiento local es valiosísimo, y es muy difícil poderlo replicar con un equipo que esté manejando una compañía en China desde Latinoamérica o desde Estados Unidos, porque realmente ahí es donde está el valor agregado también que le estamos dando a nuestros clientes. The Inten Group es una compañía sostenible, le apuntamos a la sostenibilidad social, porque estamos uniendo culturas, estamos rompiendo barreras, estamos apuntándole a mejorar la calidad de vida de las personas a través de descubrir esas nuevas culturas e intercambiar conocimientos.